Oye, y tú has tenido muchísimos novios, muchos amantes, y pues vamos a jugar algo que se llama buen amante o mal amante, ¿te parece? A ver si puedo. Ok. Fíjate de lo que se trata. Yo te voy a mostrar una fotografía de una personalidad, y tú me vas a decir si es buen amante o mal amante. Gracias. ¿Estás lista? Vamos a empezar con el primero. Alfonso Sayas. ¿Es buen amante o mal amante? Muy mal amante. ¿Por qué? Pues porque te dicen muchos chistes y ya no te concentras en lo que ya sabes. O sea, le estoy regando con mi esposa. Yo también me lo paso contándole chistes. No, no le cuentes chistes. Vamos con el siguiente. El caballo Alberto Rojas. No, pues es lo mismo que con Sayas. También. O sea, los comediantes no funcionan. Te da risa, te da risa. Con los comediantes es muy difícil. Porque te da mucha risa y a la hora de la hora, pues te quieres reír en lugar de coj**. Perdón. ¿Cómo dijo? Perdón. Vamos con el que sigue. Perdón, perdón. El expresidente Gustavo Díaz Ordaz. ¿Buen amante o mal amante? Mal amante. Pues por la cara mira que se le ve tan fea, ¿no? Como muy enojado, así nadie se... ¿Pero era cochinón en la cama o no? Sí, era cochinón. Sí, era cochinón. México lindo y querido. Híjole. El pejelagarto, López Obrador. No, ese es muy mal amante. ¿Por qué es mal amante? Pura fama, pura fama. Ahora sí que pura lengua, ¿no? Pura lengua. Igual que sus campañas, ¿no? Sí, igual, pura lengua. Nada de acción. Luis Echeverría. Órale, otro. Ese está muy feo también. No, no era mal, no, ese no. ¿Calzaba grande o no? Pues más bien pequeñito. Pequeñito. Oye, pues un fuerte aplauso para mi querida Lindley. Gracias a mí por estar en noches con Platanito. Te queremos mucho. Te quiero.